Saludos chicos, espero que estén súper bien. En el día de hoy les quiero presentar un excelente módulo llamado Game Ultra. Es un módulo para aquellas personas que no cuentan un acceso a ROM en su teléfono. Y el módulo que va a ser en general, optimizar el teléfono en general, también en los juegos, va a tener una interfaz más fluida, una mejor sensibilidad en los juegos, también los gráficos se van a sentir más nítidos. Y de verdad que van a jugar con una sensibilidad, también con una nitidez y una suavidad increíble. El primer paso que debe hacer es de comprimir el módulo de esta forma, lo vamos a comprimir aquí, y nos va a dejar una carpeta de esta forma, con este archivo adentro. Entonces, confirmado todo que el archivo esté dentro de completo y de comprimido, vamos al segundo paso, que es activar la opción de desarrollador. Yo la tengo activa, ustedes van a ver, la tengo activa, pero para activarlo es súper fácil. Tienen que ir a la opción de teléfono, acerca del teléfono, buscar el número de compilación. Número de compilación, aquí está en la parte de afuera, vamos a buscarla. Y le dan varias veces, aquí le dan varias veces, aquí me dice que ya no es necesidad porque yo la tengo activada. Entonces, ahora me dirijo a la aplicación de Bremble que vamos a utilizar para instalar el módulo. Aquí le damos a aceptar, nos vamos a dirigir a la siguiente apartado. Al siguiente apartado le damos a esta opción, le damos todos los permisos, y le damos la opción que dice desarrollador. Esto nos va a llevar a la opción de desarrollador del teléfono, donde vamos a buscar la depuración USB y activarla, y también la depuración inalámbrica. Vamos a buscar la depuración USB y la depuración inalámbrica. Miren aquí, yo la tenía activa. Ustedes la activan también, y activamos la depuración inalámbrica. O sea, tenía la depuración USB activa. Ahora, vamos a la aplicación de Bremble para sincronizar. Vamos a la aplicación de Bremble. Y aquí, si no le sale esta opción, que no va a salir ahora, usted si era la aplicación de Bremble, vuelve a abrir. Tiene que salir esta opción, vamos a otra vez la depuración inalámbrica para vincular. Miren aquí, vamos a volver. Ahora, con este código, vamos a vincularla con este código. Se lo va a apagar aquí arriba. Siempre tiene que verificar que el código esté correcto. Verifique siempre que esté correcto. Miren aquí, siempre vean el video completo sin saltarlo, porque siempre hay una información que es necesaria. Ahora le damos a vincular. Ya nos dice que ya se inició. Entonces, vamos otra vez a la aplicación de Bremble para ingresar el comando. Aquí vamos a ingresar el comando. Hice un pequeño corte porque voy a buscar el comando para pegarlo. Y ahora lo vamos a pegar aquí. Aquí lo pegamos y ya comienza a instalar el módulo. El módulo no se va a desinstalar si reinicia el teléfono. Para desinstalarlo, debe introducir el segundo comando que se lo voy a dejar en un blog de nota. Lo voy a dejar en los dos comandos, tanto en la descripción en los comentarios fijados, también en un blog de nota para que lo descarguen y puedan pegarlo correctamente. Porque muchos me dicen que le dé error y es porque no copian el comando correctamente. Entonces, puede ser por eso. Entonces, lo voy a dejar en un blog de nota para que lo copien directamente. Y también lo voy a dejar escrito en los comentarios fijados para que de todas las formas lo peguen correctamente. Chicos, esto ha sido todo por este video. Este es un excelente módulo para la optimización de juego para teléfonos que no son ROOP. Seguiré subiendo. Apoyen el video para seguir trayendo más videos. Porque si el video no es muy apoyado, no vale la pena que suba videos de estos. Entonces, si el video es muy apoyado y compartido, seguiré subiendo módulos no ROOP. Y también módulos con ROOP. Así que apoyen el video para seguir trayéndole más videos como este. Muchas gracias. Hasta el próximo video.